Importante que a través del karate se pueda unir al mundo. Nosotros estamos en 32 países como filiales y toda la gente que practica en nuestra escuela tiene esta misma mentalidad, este mismo espíritu de que el karate no es una competición persona a persona sino precisamente en un torneo como este que tienen a un amigo, a un compañero de práctica. Entonces la competencia tiene que ser siempre leal como cuando uno está en una misma familia. Por lo tanto estoy orgulloso de que todos han entendido esta filosofía porque si bien la parte competitiva se ha masificado en el mundo y es parte como complemento de la práctica el karate es un arte marcial tradicional de Okinawa y me jacto, no con presunción pero sí con orgullo que toda mi familia es originaria de Okinawa, la cuna del karate. Por eso siempre digo lo mismo, no es porque lo diga yo basta leer un libro de historia del karate está nuestra escuela y está mi familia. Así que me siento feliz de compartir este momento que como vuelvo a repetir, más allá de lo técnico me siento en familia. ¿Cómo ve hoy en día la competencia, la participación de los deportistas, de los que compiten en karate? ¿Es ardua? ¿Muchos participan de ella? Sí, quiero decir que la parte competitiva en Argentina fue uno de los países precursores porque usted piense que la escuela prácticamente nació acá en la Argentina si bien yo hace años que vivo en Europa pero mis alumnos más antiguos del mundo están acá en la Argentina acá estaba mi padre, estaba mi hermano hoy fallecidos obviamente pero junto cuando en la época en que yo vivía acá hicimos crecer en la escuela que después se difundió en todo el mundo así que Argentina ocupa a nivel mundial dentro de nuestra escuela uno de los más altos escalones.